Estamos con el director de Cultura y Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, acompañado por Jimena Pichi. Están invitando una vez más a presentar proyectos para lo que son las becas Estimulo. Así es. Este programa del Gobierno de Junín, que busca estimular la producción artística en cualquiera de sus ramas, la idea es convocar a artistas a que presenten estos proyectos que tienen que tener un contenido social o un involucramiento, una devolución en la sociedad. Y desde el Gobierno lo que se busca es apoyar estas propuestas para generar este crecimiento personal y profesional de los artistas. Está destinado a todas las ramas artísticas, tanto video, lo que sea murales, alguna producción teatral. Lo que pueden hacer es entrar a la página del Gobierno de Junín, descargar las bases y condiciones que es muy sencillo de llenar y lo acercan a la Dirección de Cultura. La fecha es hasta el 7 de julio, viernes 7 de julio, que recibimos los proyectos ahí en la dirección. Cada... se van a entregar tres premios que van a ser seleccionados por un jurado de artistas muy reconocidos de la ciudad de Junín y que cada premio consiste en un premio económico de 15.000 pesos para que puedan llevar adelante el proyecto. ayuda, ¿no? Como para que puedan cubrir muchas veces lo que sus mentes crean, pero que a veces por una cuestión económica no pueden llegar a plasmar en este proyecto. Y bueno, la idea desde el Gobierno es que tengan ese soporte como para que lo puedan llevar a cabo. Gracias. 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 Gracias.